¿Sabías que podía existir en el universo algo llamado agujero blanco? Sí, sí, imagina un objeto cósmico que en lugar de tragarse todo lo que se le acerque, lo expulsara. Sí, como un agujero negro, pero al revés, el espejo cósmico de algo que ya conocemos. Pues hoy vamos a explorar este enorme enigma que trae de cabeza a físicos y matemáticos, ya que los agujeros blancos son el otro lado de una moneda que pocos imaginan. Porque aunque conocemos bien a sus hermanos, los agujeros negros, el agujero blanco sigue siendo un misterio, un gran misterio, porque ¿podrían existir de verdad? ¿O son solo una idea imposible? En un vídeo anterior hablamos largo y tendido sobre los agujeros negros, esas regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar. Y si aún no lo has visto, te recomiendo que te pases por allí para entender mejor el poder y la naturaleza de ellos. Pero hoy, hoy vamos a dar un paso más allá. Porque si los agujeros negros atrapan la materia, ¿qué significa que un agujero blanco la expulse? ¿De dónde salió esta idea? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vamos a investigar si esos agujeros blancos podrían ser tan reales como los agujeros negros. Vamos a descubrir qué los hace tan raros y por qué algunos creen que podrían explicar incluso el origen de nuestro universo. Para empezar hay que decir que aunque nos parezca extraño, la idea de los agujeros blancos surgió de la misma teoría que predice los agujeros negros, la teoría de la Relatividad General de Einstein. Esta teoría describe cómo funciona el espacio y el tiempo y nos revela cómo la gravedad curva el espacio-tiempo a su alrededor. Y a raíz de esta teoría, los agujeros negros fueron una predicción que sorprendió al mundo científico. Pero lo que pocos saben es que esa misma teoría también permitía algo completamente opuesto. Y ahí es donde entra en escena los agujeros blancos. Entonces, ¿qué es un agujero blanco? Pues básicamente es el opuesto de un agujero negro. Mientras que el agujero negro tiene un horizonte de sucesos, que es esa línea de no retorno, que una vez cruzada no permite salir a nada, el agujero blanco sería justo lo contrario. Una región del espacio-tiempo de la que nada puede entrar y todo lo que está dentro debe salir. En teoría, un agujero blanco sería una especie de volcán cósmico, expulsando materia y energía sin descanso. Y como te decía, esta idea nace de la misma teoría de Einstein que describe los agujeros negros. Y fue el físico soviético Igor Novikov quien, en los años 60, se aventuró a proponer los agujeros blancos al estudiar las ecuaciones de Einstein. Sí, sí, hace más de 60 años. Y al extender al máximo las matemáticas que describen los agujeros negros, Novikov y otros físicos descubrieron una posibilidad sorprendente, una versión invertida en el tiempo, un agujero negro funcionando al revés. Y aquí es donde entra en juego algo llamado la métrica de Schwarzschild, una solución matemática que describe cómo el espacio y el tiempo se deforman alrededor de un punto de masa concentrada, como en un agujero negro. Esta métrica, al ser extendida, permite no solo un agujero negro que absorbe, sino también un agujero blanco que expulsa. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con el universo y otros mundos? Pues bien, según esta teoría, un agujero negro podría estar conectado con un agujero blanco en otra región del espacio-tiempo. Y este enlace hipotético entre un agujero negro y un agujero blanco se conoce como el puente de Einstein-Rosen, o más popularmente, un agujero de gusano. ¿Te suena esta palabra, no? Pues de este tema de los agujeros de gusano. Os hablaré más extensamente en el próximo vídeo. Pues bien, si esto fuera real, el puente permitiría que un agujero negro en un lugar sea la entrada y un agujero blanco en otro lugar sea la salida. Alucinante, ¿eh? Y es que algunos científicos han propuesto que si esto ocurre, el agujero blanco del otro lado del puente podría estar en un universo diferente, creando algo parecido a un universo bebé. De hecho, el físico Lee Smalling sugiere que cada vez que se forma un agujero negro, este podría dar origen a otro universo al otro lado del agujero de gusano, con sus propias galaxias, estrellas y leyes físicas. Entonces, según esta idea de Smalling, cada agujero negro en nuestro universo podría dar lugar a un universo nuevo, conectado mediante un agujero blanco en otra dimensión o espacio-tiempo. Es casi como si cada agujero negro fuera una semilla para un universo alternativo, y esto plantea la posibilidad de un multiverso en el que cada universo podría estar conectado por agujeros negros y blancos, como si el cosmos fuera un inmenso entramado de universos bebés y padres interconectados. Pero aquí hay un problema fundamental, la entropía. En física, la entropía es una medida del desorden en un sistema, y su principio básico es que la entropía siempre aumenta con el tiempo en el universo. Este principio, conocido como la segunda ley de la termodinámica, es lo que define el flujo del tiempo hacia adelante y hace que los eventos tiendan naturalmente hacia un estado de mayor desorden. Por eso vemos, por ejemplo, que un cubito de hielo se derrite en agua, pero nunca veremos un charco de agua congelarse espontáneamente en un cubito perfecto. La entropía va en una sola dirección. Ahora bien, para que un agujero blanco exista, la entropía tendría que invertirse, y el tiempo debería fluir hacia atrás en esa región del espacio-tiempo. Y claro, esta idea va en contra de las leyes naturales de nuestro universo y es increíblemente improbable. Por eso, muchos físicos consideran los agujeros blancos como algo estadísticamente imposible. Sin embargo, hay una excepción, el Big Bang. ¿Y si el Big Bang fue un tipo de agujero blanco? Algunos científicos sugieren que el evento que dio origen a nuestro universo fue tan único y de tan baja entropía que podría haber sido algo parecido a un agujero blanco. En este escenario, el Big Bang sería la gran explosión que expulsa toda la materia y energía inicial, como haría un agujero blanco. Y esta hipótesis es fascinante, porque conecta el origen de nuestro universo con la teoría de los agujeros blancos. Imagina que el Big Bang no fue solo una explosión, sino el nacimiento de nuestro universo desde un agujero blanco. Y esta idea explicaría por qué el universo comenzó con un estado de entropía tan bajo, un estado ordenado, que luego se fue descomponiendo con el tiempo. Sería como si el universo hubiese nacido en el momento en que un agujero blanco expulsó todo el contenido que hoy conocemos. Pues bien, volvamos ahora a esa idea de un puente de Einstein-Rosen o agujero de gusano. Porque aunque suene a ciencia ficción, los agujeros de gusano tienen base matemática en la teoría de la relatividad. Y es que un agujero negro en nuestro universo podría estar conectado con un agujero blanco en otro universo o en una región diferente del espacio-tiempo. Según esta hipótesis, si alguien o algo pudiera atravesar ese agujero negro, podría salir al otro lado a través del agujero blanco. Pero claro, eso tiene sus complicaciones. La presión y fuerzas gravitatorias en el interior del agujero negro serían tan extremas que cualquier cosa que intente pasar quedaría completamente destruida. Es más, estos puentes entre universos, si existen, no serían estables. Incluso la mínima perturbación, como el ingreso de una partícula, haría que el agujero de gusano colapse. Y esto hace que los agujeros blancos, aunque posibles matemáticamente, sean increíblemente inestables en la práctica. En resumen, aunque la teoría predice su existencia, la realidad podría ser que estos puentes son tan efímeros que nunca lleguemos a observar uno en acción. Pero esto no ha detenido a los científicos, que aún se preguntan si estos fenómenos podrían tener lugar en condiciones especiales. Y algunos incluso creen que las ráfagas de rayos gamma, esas explosiones de energía increíblemente intensas que vemos en el universo, podrían ser fugaces destellos de agujeros blancos colapsando. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del universo? Pues por un lado, los agujeros blancos podrían ser solo un ejercicio teórico. Una consecuencia matemática que nunca se materializa en la realidad, debido a las restricciones de la física como la entropía. Pero por otro lado, si existieran, podrían cambiar drásticamente cómo vemos el cosmos. Por ahora, la mayoría de los científicos creen que, si bien los agujeros blancos son una solución posible en las ecuaciones de Einstein, no hay evidencia observable que respalde su existencia. Además, la enorme inestabilidad teórica de los agujeros blancos hace que sea difícil imaginarlos como estructuras duraderas. Pero la posibilidad de que el universo haya surgido de un evento similar a un agujero blanco, o que los agujeros negros puedan estar conectados con otros universos a través de agujeros de gusano, sigue siendo una idea espectacular en el campo de la cosmología. La exploración de estos conceptos nos muestra que aún queda mucho por descubrir sobre el tiempo, el espacio y las estructuras más extremas del universo. Y quizás, quien sabe, en el futuro, nuevos avances en física cuántica o en el estudio de la gravedad nos den pistas más concretas sobre estas misteriosas entidades. Por ahora, los agujeros blancos representan uno de los misterios más grandes de la teoría de la relatividad, y un recordatorio de que el universo es aún más extraño y complejo de lo que podíamos imaginar. Y eso es todo por hoy en Ciencias de la Ciencia. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de los agujeros blancos? ¿Los conocías? ¿Crees que algún día podremos observar uno, o que son solo un mito matemático? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para acompañarnos en nuestro próximo viaje por el cosmos. Y hablando de viajes por el cosmos, como os he dicho, en el próximo vídeo hablaremos y exploraremos otra de las grandes incógnitas del universo, los agujeros de gusano, esos túneles teóricos que podrían conectar diferentes puntos del espacio-tiempo. ¿Serán la clave para los viajes intergalácticos o simples fantasías de la física? Porque en el universo de la ciencia, cuanto más descubrimos, más preguntas surgen. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.